El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha sumado hoy a la concentración que ha tenido lugar en la puerta del Puente Romano junto a otras autoridades familiares y afectados por la ELA para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad para la que aún no existe tratamiento. Ruiz ha mostrado el apoyo de la institución provincial a los enfermos de ELA y a sus cuidadores y ha subrollado el apoyo de las administraciones públicas a este colectivo. Estamos hoy aquí, mañana en el Pleno aprobaremos una declaración institucional y por tanto unánime de toda la corporación provincial recogiendo esa demanda y trasladándola al ministerio que es donde tienen que dar ese último paso de autorizar el uso del Masitinib de la Esperanza. La concentración ha sido organizada por Julio Priego, es alcalde de Doña Mencía y enfermo de esclerosis lateral amniotrófica. Los enfermos queremos que cuanto antes este medicamento esté al alcance de todos porque ya está demostrado, la legislación en España permite que un medicamento en estado avanzado de investigación y que sea demostrado que es eficaz pueda declararse como un medicamento de uso compasivo. La ELA es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que afecta a 50.000 personas en la Unión Europea de los Estados Unidos. En nuestro país se diagnostican unos 900 casos cada año, estimándose en 4.000 el número de afectados.